El portavoz del Partido Republicano de Segorbe, Nicolás Hervás, critica la falta de retorno que para las cercas municipales está teniendo varias concesiones públicas, como la gestión y explotación del edificio Belluga de Segorbe, que recoge el Museo del Aceite y los seis apartamentos rurales. Según declaró Hervás, de los nueve años de concesión que lleva en marcha este edificio y que supuso una inversión municipal de alrededor de un millón y medio de euros, los segorbinos tan solo han recuperado 157 euros. Hervás tachó de vergüenza esta privatización, que lejos de hacer cajas sucede todo lo contrario. En este sentido, el Edil apuntó que para comenzar el negocio los segorbinos tuvieron que invertir 467.403,65 euros en la adjudicación de la obra para los seis apartamentos turísticos y 433.953,45 euros para la ejecución del Museo Etnológico, a lo que hay que sumar el valor del inmueble de titularidad municipal y los proyectos de obra, una cifra que alcanzará 1,5 euros y que supone un negocio redondo por el que el adjudicatario no arriesga nada. Hervás recordó que el problema radica en el canon establecido para su adjudicación por el equipo de Gobierno municipal, los tres primeros años gratuitos y, a partir del cuarto año, el 5% del BAE, si la ocupación es inferior a la media nacional del sector, según datos del INE, el 10% si la ocupación es igual a la media nacional del sector y un aumento del 1% por cada aumento del 10% de la ocupación por encima de la media. El concejal informó que de 2006 a 2008 los ingresos por la explotación fueron de 0 euros, en 2009 de 42,03 euros y, en 2010, el beneficio fue de 99,50 euros. En 2011, siguió apuntando el edil, el canon pagado fue de 3,95 euros, en 2012 de 12,16 y en 2014 de 0 euros. Con estos datos, puntualizó Hervás, queda muy claro que jamás se recuperará la inversión realizada en el edificio Belluga y que el alcalde Rafael Calvo, durante estos 20 años que está al frente del ayuntamiento, ha ido vendiendo Segorbe sin prisa pero sin pausa.